Iniciaré dividiendo el cabello por la mitad, luego de la mitad hago una división diagonal tomando de referencia aproximadamente a mitad de oreja, divido el cabello para así formar un triángulo lo sujeto provisionalmente con una liga, también esto lo haré del otro lado tomando de referencia el anterior triángulo, así continúo trazando diagonalmente para así formar el triángulo, lo sujeto provisionalmente con una liga así es como nos quedan los triángulos de enfrente continúo partiendo el cabello hacia la parte de atrás, aproximadamente entre 3 o 4 dedos y peino hacia los laterales, así continúo partiendo el cabello hacia la oreja, así y con cada lateral realizaré una coleta voy peinando y estirando muy bien el cabello del otro lado también parto hacia la oreja y realizo otra coleta, así así es como nos queda la estructura del peinado del primer triángulo separo un delgadito mechón, coloco una liga y continúo sacando otro mechón más y uniéndolo con la primera coleta, así así continuaré a todo lo largo de la sección sacando mechones delgaditos y uniéndolo con la coleta de enfrente, así en uno solo también iremos haciendo coletitas a todo lo largo de la sección, así como puedes ir observando de estas coletitas que nos han quedado vamos realizando una trenza sencilla de cada lado, así para nuestra primera opción tomamos las trenzas, las cruzamos hacia la frente, llevamos las puntas hacia la coleta y sujetamos estas con una liga más al centro del corazón de la frente, podemos colocar alguna espiral, algún pasador uniendo las trenzas para mantenerlas fijas al final te muestro el resultado para nuestra segunda opción llevamos las trenzas así de manera circular hacia el centro, una a una ya acomodadas y dándoles forma, unimos por la mitad con una liga, así ya hemos colocado la liga al centro, llevamos las puntas hacia la coleta y sujetamos con dos ligas más, así decoramos ambas coletas con unos lindos moños en la parte de enfrente Kairi tiene muchos nacimientos, así que vamos a hacer unos baby hairs como siempre lo hacemos al terminar el peinado recuerda que en cada peinado lo he hecho de manera diferente yo aplico gel y con esta brochita que es como un cepillito que viene en el set de brochas voy formando las ondas con la ayuda de mi dedo y la brochita decoro con una florecita más y listo aquí nos han quedado dos bellísimos corazones de manera fácil y rápida en una sola opción a Kairi le encantó y a mí también, esperamos que sea de tu agrado yo soy Viri Diana, este es nuestro canal Viri Yoemun, no olvides suscribirte, activar la campanita, regalarnos un comentario y un like hasta pronto ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.